Bienvenidos a esta visualización guiada. En este momento, dedicaremos un tiempo para enfocarnos en tus deseos más profundos. Específicamente en la posibilidad de ganarte la lotería. Ahora, ponte cómodo, cómoda, y permítete relajarte completamente. Comencemos por tomar unas respiraciones profundas. Inhala lentamente y exhala liberando cualquier tensión en tu cuerpo. Inhala lentamente y exhala y relájate. Siente como la calma te envuelve mientras te sumerges más y más en un estado de relajación profunda. Inhala lentamente y exhala y relájate más. 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 Eso es. Continúa con tu respiración. Tranquila y relajada. Esta visualización. Es como sintonizar una estación de radio que transmite los números ganadores de la lotería. Estás ajustando tu mente y tu energía para estar en sintonía con esa frecuencia. Ahora, visualiza que estás flotando suavemente en el vasto universo. Como pura energía. Siente la inmensidad del espacio que te rodea. Estás rodeado. Rodeada por una energía poderosa que representa todas las posibilidades infinitas. En este espacio infinito. Permite que los números ganadores de la lotería aparezcan ante ti. No trates de forzar los números. Deja que los números fluyan hacia ti de manera natural. Confía en tu intuición. Pueden venir ante ti números específicos o simplemente una sensación de certeza. Enfócate en los números que has recibido. Permíteles que se graben en tu mente. Y siente cómo te estás sincronizando con estos números a un nivel profundo. Ahora, siente la emoción de haber ganado la lotería. ¿Cómo te sentirías? Siente una profunda gratitud por esta realidad manifestada. Y deja que estas emociones fluyan a través de ti. Vamos, ¿qué se siente ser el ganador, la ganadora de la lotería? ¿Puedes enseñarle a tu cuerpo emocionalmente lo que eso se sentiría? ¿Cómo te sentirías? Cada vez que practicas esta visualización, fortaleces tu conexión con los números ganadores. Lleva contigo esta sensación de éxito y gratitud de que ya eres ganador de la lotería. Los números ganadores se revelan ante mí de manera natural y con facilidad. Porque estoy en sintonía con la prosperidad del universo. Los números ganadores se revelan ante mí de manera clara y nítida. Y yo, con alegría y gratitud de ganar la lotería. Y yo, con alegría y gratitud, gano la lotería. Visualizo con claridad y convicción los números ganadores de la lotería. Visualizo con claridad y convicción la experiencia de ganar la lotería. Visualizo con claridad y convicción la experiencia de ganar la lotería. Y ganar la lotería es solo una forma en que esta abundancia se manifiesta en mi vida. Siento una profunda gratitud por la abundancia que la lotería ha traído a mi vida. Siento una profunda gratitud por la abundancia que la lotería ha traído a mi vida. Siento una perfecta armonía con la abundancia del universo. Lo que hace que los números ganadores sean irresistiblemente atraídos hacia mí. Cada vez que participo en la lotería, siento como los números correctos se alinean en mi boleto, haciéndome ganar la lotería. Cada vez que juego a la lotería, siento que los números ganadores ya están en mi boleto. Mi mente está completamente sintonizada con la vibración de la abundancia, lo que atrae los números ganadores hacia mí. Mi asunción de que soy un ganador de la lotería, se refleja en mi realidad. Y estoy listo, lista para recibir mi premio. Visualizo claramente los números ganadores y la emoción abrumadora de ver mi boleto como el ganador indiscutible. Estoy en armonía con la energía de la suerte y la prosperidad, lo que atrae los números ganadores hacia mí de forma natural. Mi fe, en que los números correctos llegan a mí, se fortalece cada día, y esto acelera la manifestación de mi deseo. Yo soy un imán para los números ganadores. Los números ganadores de la lotería están llegando a mí de forma natural y con facilidad. Confío en que el universo conspira a mi favor, y que los números correctos se presentan ante mí en el momento preciso. Mi asunción de que ya he ganado la lotería es mi realidad ahora, y estoy agradecido por esta manifestación. Gracias, 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 gracias por haber ganado la lotería. Los números ganadores se revelan ante mí de manera natural y con facilidad, porque estoy en sintonía con la prosperidad del universo. Los números ganadores se revelan ante mí de manera clara y nítida, y yo, con alegría y gratitud, gano la lotería. Los números ganadores se revelan ante mí con claridad y certeza, y yo experimento la alegría de ganar la lotería. Visualizo con claridad y convicción los números ganadores de la lotería. Visualizo con claridad y convicción la experiencia de ganar la lotería. Yo soy un imán para la suerte y la riqueza, y ganar la lotería es sólo una forma en que esta abundancia se manifiesta en mi vida. Siento una profunda gratitud por la abundancia que la lotería ha traído a mi vida. Estoy en perfecta armonía con la abundancia del universo, lo que hace que los números ganadores sean irresistiblemente atraídos hacia mí. Cada vez que participo en la lotería, siento como los números correctos se alinean en mi boleto, haciéndome ganar la lotería. Cada vez que juego a la lotería, siento que los números ganadores ya están en mi boleto. Mi mente está completamente sintonizada con la vibración de la abundancia, lo que atrae los números ganadores hacia mí. Mi asunción de que soy un ganador de la lotería se refleja en mi realidad, y estoy listo, lista para recibir mi premio. Visualizo claramente los números ganadores y la emoción abrumadora de ver mi boleto como el ganador indiscutible. Estoy en armonía con la energía de la suerte y la prosperidad, lo que atrae los números ganadores hacia mí de forma natural. Mi fe en que los números correctos llegan a mí se fortalece cada día, y esto acelera la manifestación de mi deseo. Yo soy un imán para los números ganadores. Los números ganadores de la lotería están llegando a mí de forma natural y con facilidad. Confío en que el universo conspira a mi favor, y que los números correctos se presentan ante mí en el momento preciso. Mi asunción de que ya he ganado la lotería es mi realidad ahora, y estoy agradecido por esta manifestación. Gracias, 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 gracias por haber ganado la lotería. Los números ganadores se revelan ante mí de manera natural y con facilidad, porque estoy en sintonía con la prosperidad del universo. Los números ganadores se revelan ante mí de manera clara y nítida, y yo, con alegría y gratitud, gano la lotería. Los números ganadores se revelan ante mí con claridad y certeza, y yo experimento la alegría de ganar la lotería. Visualizo con claridad y convicción los números ganadores de la lotería. Visualizo con claridad y convicción la experiencia de ganar la lotería. Yo soy un imán para la suerte y la riqueza, y ganar la lotería es sólo una forma en que esta abundancia se manifiesta en mi vida. Siento una profunda gratitud por la abundancia que la lotería ha traído a mi vida. Estoy en perfecta armonía con la abundancia del universo, lo que hace que los números ganadores sean irresistiblemente atraídos hacia mí. Cada vez que participo en la lotería, siento como los números correctos se alinean en mi boleto, haciéndome ganar la lotería. Cada vez que juego a la lotería, siento que los números ganadores ya están en mi boleto. Mi mente está completamente sintonizada con la vibración de la abundancia, lo que atrae los números ganadores hacia mí. Mi asunción de que soy un ganador de la lotería se refleja en mi realidad, y estoy listo, lista para recibir mi premio. Visualizo claramente los números ganadores y la emoción abrumadora de ver mi boleto como el ganador indiscutible. Estoy en armonía con la energía de la suerte y la prosperidad, lo que atrae los números ganadores hacia mí de forma natural. Mi fe en que los números correctos llegan a mí se fortalece cada día, y esto acelera la manifestación de mi deseo. Yo soy un imán para los números ganadores. Los números ganadores de la lotería están llegando a mí de forma natural y con facilidad. Confío en que el universo conspira a mi favor, y que los números correctos se presentan ante mí en el momento preciso. Mi asunción de que ya he ganado la lotería es mi realidad ahora, y estoy agradecido por esta manifestación. Gracias, 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 gracias por haber ganado la lotería. Los números ganadores se revelan ante mí de manera natural y con facilidad, porque estoy en sintonía con la prosperidad del universo. Los números ganadores se revelan ante mí de manera clara y nítida, y yo, con alegría y gratitud, gano la lotería. Los números ganadores se revelan ante mí con claridad y certeza, y yo experimento la alegría de ganar la lotería. Visualizo con claridad y convicción los números ganadores de la lotería. Visualizo con claridad y convicción la experiencia de ganar la lotería. Yo soy un imán para la suerte y la riqueza, y ganar la lotería es sólo una forma en que esta abundancia se manifiesta en mi vida. Siento una profunda gratitud por la abundancia que la lotería ha traído a mi vida. Estoy en perfecta armonía con la abundancia del universo, lo que hace que los números ganadores sean irresistiblemente atraídos hacia mí. Cada vez que participo en la lotería, siento como los números correctos se alinean en mi boleto, haciéndome ganar la lotería. Cada vez que juego a la lotería, siento que los números ganadores ya están en mi boleto. Mi mente está completamente sintonizada con la vibración de la abundancia, lo que atrae los números ganadores hacia mí. Mi asunción de que soy un ganador de la lotería se refleja en mi realidad. Y estoy listo, lista para recibir mi premio. Visualizo claramente los números ganadores y la emoción abrumadora de ver mi boleto como el ganador indiscutible. Estoy en armonía con la energía de la suerte y la prosperidad, lo que atrae los números ganadores hacia mí de forma natural. Mi fe en que los números correctos llegan a mí se fortalece cada día y esto acelera la manifestación de mi deseo. Yo soy un imán para los números ganadores. Los números ganadores de la lotería están llegando a mí de forma natural y con facilidad. Confío en que el universo conspira a mi favor y que los números correctos se presentan ante mí en el momento preciso. Mi asunción de que ya he ganado la lotería es mi realidad ahora y estoy agradecido por esta manifestación. Gracias, gracias, gracias por haber ganado la lotería. Los números ganadores se revelan ante mí de manera natural y con facilidad porque estoy en sintonía con la prosperidad del universo. Los números ganadores se revelan ante mí de manera clara y nítida y yo con alegría y gratitud gano la lotería. Los números ganadores se revelan ante mí con claridad y certeza y yo experimento la alegría de ganar la lotería. Visualizo con claridad y convicción los números ganadores de la lotería. visualizo con claridad y convicción la experiencia de ganar la lotería. Yo soy un imán para la suerte y la riqueza y ganar la lotería es sólo una forma en que esta abundancia se manifiesta en mi vida. Siento una profunda gratitud por la abundancia que la lotería ha traído a mi vida. Estoy en perfecta armonía con la abundancia del universo lo que hace que los números ganadores sean irresistiblemente atraídos hacia mí. Cada vez que participo en la lotería siento como los números correctos se alinean en mi boleto haciéndome ganar la lotería. Cada vez que juego a la lotería siento que los números ganadores ya están en mi boleto. Mi mente está completamente sintonizada con la vibración de la abundancia lo que atrae los números ganadores hacia mí. mi asunción de que soy un ganador de la lotería se refleja en mi realidad y estoy listo lista para recibir mi premio. visualizo claramente los números ganadores y la emoción abrumadora de ver mi boleto como el ganador indiscutible. estoy en armonía con la energía de la suerte y la prosperidad lo que atrae los números ganadores hacia mí de forma natural. mi fe en que los números correctos llegan a mí se fortalece cada día y esto acelera la manifestación de mi deseo. yo soy un imán para los números ganadores los números ganadores de la lotería están llegando a mí de forma natural y con facilidad. Confío en que el universo conspira a mi favor y que los números correctos se presentan ante mí en el momento preciso. mi asunción de que ya he ganado la lotería es mi realidad ahora y estoy agradecido por esta manifestación. Gracias 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 por haber ganado la lotería. los números ganadores se revelan ante mí de manera natural y con facilidad porque estoy en sintonía con la prosperidad del universo los números ganadores se revelan ante mí de manera clara y nítida y yo con alegría y gratitud gano la lotería los números ganadores se revelan ante mí con claridad y certeza y yo experimento la alegría de ganar la lotería visualizo con claridad y convicción los números ganadores de la lotería visualizo con claridad y convicción la experiencia de ganar la lotería yo soy un imán para la suerte y la riqueza y ganar la lotería es sólo una forma en que esta abundancia se manifiesta en mi vida siento una profunda gratitud por la abundancia que la lotería ha traído a mi vida estoy en perfecta armonía con la abundancia del universo lo que hace que los números ganadores sean irresistiblemente atraídos hacia mí cada vez que participo en la lotería siento como los números correctos se alinean en mi boleto haciéndome ganar la lotería cada vez que juego a la lotería siento que los números ganadores ya están en mi boleto mi mente está completamente sintonizada con la vibración de la abundancia lo que atrae los números ganadores hacia mí mi asunción de que soy un ganador de la lotería se refleja en mi realidad y estoy listo lista para recibir mi premio visualizo claramente los números ganadores y la emoción abrumadora de ver mi boleto como el ganador indiscutible estoy en armonía con la energía de la suerte y la prosperidad lo que atrae los números ganadores hacia mí de forma natural mi fe en que los números correctos llegan a mí se fortalece cada día y esto acelera la manifestación de mi deseo yo soy un imán para los números ganadores los números ganadores de la lotería están llegando a mí de forma natural y con facilidad confío en que el universo conspira a mi favor y que los números correctos se presentan ante mí en el momento preciso mi asunción de que ya he ganado la lotería es mi realidad ahora y estoy agradecido por esta manifestación gracias 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 por haber ganado la lotería los números ganadores se revelan ante mí de manera natural y con facilidad porque estoy en sintonía con la prosperidad del universo los números ganadores se revelan ante mí de manera clara y nítida y yo con alegría y gratitud gano la lotería los números ganadores se revelan ante mí con claridad y certeza y yo experimento la alegría de ganar la lotería visualizo con claridad y convicción los números ganadores de la lotería visualizo con claridad y convicción la experiencia de ganar la lotería yo soy un imán para la suerte y la riqueza y ganar la lotería es sólo una forma en que esta abundancia se manifiesta en mi vida siento una profunda gratitud por la abundancia que la lotería ha traído a mi vida estoy en de perfecta armonía con la abundancia del universo lo que hace que los números ganadores sean irresistiblemente atraídos hacia mí cada vez que participo en la lotería siento como los números correctos se alinean en mi boleto haciéndome ganar la lotería cada vez que juego a la lotería siento que los números ganadores ya están en mi boleto mi boleto mi mente está completamente sintonizada con la vibración de la abundancia lo que atrae los números ganadores hacia mí mi asunción de que soy un ganador de la lotería se refleja en mi realidad y estoy listo lista para recibir mi premio visualizo claramente los números ganadores y la emoción abrumadora de ver mi boleto como el ganador indiscutible estoy en armonía con la energía de la suerte y la prosperidad lo que atrae los números ganadores hacia mí de forma natural mi fe en que los números correctos llegan a mí se fortalece cada día y esto acelera la manifestación de mi deseo yo soy un imán para los números ganadores los números ganadores de la lotería están llegando a mí de forma natural y con facilidad confío en que el universo conspira a mi favor y que los números correctos se presentan ante mí en el momento preciso mi asunción de que ya he ganado la lotería es mi realidad ahora y estoy agradecido por esta manifestación gracias 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 por haber ganado la lotería los números ganadores se revelan ante mí de manera natural y con facilidad porque estoy en sintonía con la prosperidad del universo los números ganadores se revelan ante mí de manera clara y nítida y yo con alegría y gratitud gano la lotería los números ganadores se revelan ante mí con claridad y certeza y yo experimento la alegría de ganar la lotería visualizo con claridad y convicción los números ganadores de la lotería visualizo con claridad y convicción la experiencia de ganar la lotería que de la lotería